Comenzamos unas clases de flamenco, unas clases de flamenco que seguro nos van a hacer bailar, a sentir, a movernos y las vamos a disfrutar muchísimo. Bien, voy a comenzar haciendo unos ejercicios de brazos y moviendo el cuerpo sentada en una silla. Es más cómodo, las espaldas están mucho mejor, es más fácil ponerse derecho, con lo cual voy a comenzar sentado en una silla. Para eso me colocaré al borde de la silla y mis pies bien fuera. Los zapatos que tengan un poquito de tacón y que sean cómodos y cerrados para poder manejar los pies. Y vamos a comenzar haciendo unos brazos, unos ejercicios, moviendo nuestra espalda, nuestros hombritos, con una música de Rocío Jurado, que a mí Rocío Jurado me encanta. Así que vamos a ver esa música y vamos a hacer nuestros brazos. Vamos a trabajar esos brazos bailando flamenco. Bien, estiramos primero nuestra espalda y vamos a soltar esos brazos bajando nuestro cuerpo. Y vamos a levantarlo arriba, redondito. Y vamos a bajar de nuevo ese cuerpo, redondeando un poquito la espalda. Y voy a subir arriba. Redondeamos nuestros brazos con este rajeo de guitarras. Redondeamos nuestros hombros, nuestros hombros redonditos. Bien, escuchamos la guitarra con nuestros brazos bien en jarra. Bien, podemos llevar la cabeza a un lado y podemos llevar la cabeza al otro. Y comenzamos, arriba los brazos, abro y subo, arriba, baja el brazo derecho, arriba, el izquierdo. Y arriba, abajo, y subo los codos, y bajo, y subo esos codos, y bajo, y subo esos codos, y bajo. Y arriba, por fuera, por dentro, subo arriba, arriba, baja mi brazo derecho, y subo arriba, esos brazos con arte. Baja mi brazo izquierdo, arriba. Vale, hacemos un circulito con la muñeca, cerrando nuestro puño, para empezar a mover esa mano. Círculito hacia atrás. Movemos esa muñeca. Y voy hacia adentro, dentro. Círculito. Vamos a llevar nuestro reaño, se hace falta, sí señor. Corazón al pulgar, llevamos nuestras manos, las movemos, y movemos por aquí. Y movemos por el otro lado. Seguimos moviendo las manos. Las muevo. Eso es. Y las muevo. Vamos a ir a llevar nuestra mano hacia delante. Vamos a llevar ese circulito de manos hacia delante. Delante, dame, te estoy pidiendo dame, 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 dame. Y círculo, 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 con los dedos, esos dedos que se muevan. Y voy dentro. Y vamos a llevar las manos hacia delante. Y vamos a llevar las manos fuera. Y fuera. Dentro, dentro, fuera, fuera. Y voy a ir hacia un lado. Y hacia adentro. Ahí nos vamos. Fuera. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Una vez más con cada brazo. Fuera. Dentro. Fuera. Dentro. Y arriba los brazos. Y vamos a sacar ese brazo fuera. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Dentro. Dentro. Fuera. Dentro. Fuera. Subo. Fuera. Y dentro. Arriba los brazos. Que salen. Y llevamos mano a una cadera. Cabeza al contrario. Delante. Cabeza al contrario. Delante. Cabeza al contrario. Delante. Cabeza. Delante. Cabeza. Delante. Cabeza. Delante. Cabeza. Delante. Voy a hacer un circulito. Círculito. 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 Y se acabó. Círculito. Círculito. cuatro tiempos así que vamos a empezar a dar palmas para conocer ese compás ese ritmo y marcamos cuatro palmas 1 2 3 4 1 2 3 1 ese compás a cuatro tiempos 2 3 4 1 2 3 4 1 3 4 1 2 3 vale 2 3 4 bien pues con este compás vamos a marcar estos pies así que vamos a marcar cuatro golpes igual de nuevo 2 igual y 4 vamos a hacerlo un poquito más difícil vamos de menos a más así que vamos a dar cuatro golpes simples a tiempo y 8 rápidos así que donde antes daba un golpe luego voy a dar dos bien comenzamos 1 y derecho 1 2 3 4 8 rápidos 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 una vez más la última 1 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 y 8 bien pues ahora vamos a hacer dos golpes con cada pie y hacemos 1 2 3 4 eso es 1 2 seguimos contando 4 4 1 2 con cada pie 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 2 1 2 esos golpes y Clark 5 1 2 2 uno 2 2 y rock 1 2 1 2 1 2 2 bien lo dificultamos y vamos a hacerыми 2 2 14 1 1 2 3 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, con doble, doble y doble, simple, 1, 2, 3, 4, doble, 1, doble, 4 simples, 1, 2, hay que pensar, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, bien, bueno pues vamos a mover los tacones, así que voy a levantar un talón y voy a hacer 1, 2 y sigo moviendo, talón, 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 esos tacones que tanto se utilizan a la hora de bailar flamenco, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, vamos a hacer tacón, ese tacón, levantamos la puntita del pie, vamos a hacer 1, golpe, tacón, golpe, levanto, al suelo, levanto, al suelo, seguimos trabajando los tacones, taconeamos, golpe, tacón, golpe, tacón, golpe, tacón, golpe, tacón, golpe, tacón, golpe, tacón, golpe, eso es, saco el pie, saco el pie, ven, fuera, ven, fuera, ven, fuera, se acabó, fuera y ven. Y para terminar estos ejercicios de pies, vamos a hacer golpes, lo que sería un tren, 1, 2, así como si tuviéramos una pataleta, 1 con cada pie, pa, 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 ¿vale? Vamos, 1 y... Papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Un, dos, tres, cuatro, un, dos, tres, cuatro. Fantástico, fenomenal, bien. Pasamos a ponerlos de pie, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a continuar nuestra clase y nos vamos a poner de pie. No necesitamos ahora la silla, así que vamos a empezar con nuestros ejercicios de baile. Bien. Para empezar a bailar vamos a movernos a paso de rumba, vamos a movernos a tiempo de rumba. La rumba tiene el compás de cuatro tiempos, así que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, bien, pues buscamos la música y ponemos nuestra rumba. Vamos a bailar ahora una rumbita de Rocío Jurado. Bien, vamos a poner unos pasitos, aunque luego la última parte la vamos a hacer libre, es también un poquito salsa. Vamos a explicar cuáles serían los pasitos, los pasos que tenemos en esta rumba. Sencillos, vamos a ir desplazarnos hacia los lados, en primer lugar hacia la derecha cuatro veces, 1, 2, 3 y 4. Y cuatro veces hacia la derecha. Espérate, Javier, voy a quitar la silla, esto no vale, porque es que si no... Bien, empiezo. Bien, vamos a bailar ahora una rumbita de Rocío Jurado. Así que vamos a bailar y vamos, aunque luego la última parte de la rumba la hagamos libre, que tiene así mucha parte de salsa, libre, 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 que cada uno se exprese como quiera. Vamos a hacer unos pasitos. En primer lugar tenemos desplazamientos a la derecha y a la izquierda, así que vamos a desplazarnos cuatro veces a la derecha. Derecha, 1, 2, 3, 4 y a la izquierda y 1, 2, 3, 4. Sin dejar de mover las manos, 1, 2, 3, 4 veces y la cuarta vez, 1, 2, 3, 4. Para frenar un paso y para cambiar de un paso a otro, vamos a decir hasta aquí. Bien, comenzamos con el siguiente paso. El siguiente paso no es nada más que caminar. En las rumbitas caminamos, caminamos, camino, camino, camino. Así que voy a ir hacia adelante, 1 y voy. Que te doy, que no, que voy, que no, que voy. Y cambiamos de pie, que voy cuatro veces, voy dos veces, voy tres y voy cuatro. Y voy una y voy dos y voy tres y cuatro. Vamos a parar en ese cuatro. Bien, vamos a empezar. Javier, empieza. Otra vez lo explico. Para parar en ese cuatro que sea más fácil para ellos. Bien, esto no vale. Bien, vamos a bailar una rumbita, una rumbita de rocío jurado. Y para ello vamos a hacer unos pasitos. Aunque luego tiene un ritmo así, bueno, la rumba es salsa, así salsero. Que vamos a bailar de una manera libre, que cada uno se exprese como quiera. Y baile lo que sepa y lo que uno, bueno, pues le apetezca. Vamos a ver unos pasitos muy sencillos. Vamos a desplazar a la derecha y a la izquierda, así que vamos a ir lado uno, cuatro veces, dos, tres y cuatro. Vamos a ir al otro lado uno, moviendo ahí un poquito la cadera, ¿no? Con arte, tres y cuatro. Con mucho arte, uno, dos, tres, cuatro, uno. Me ha dicho la luna. Uno, dos, tres y para terminar el paso, cuatro. Moveremos las manitas, las manitas, va, va. Esas manos con mucho aire flamenco, salsero, con mucho ritmo. Siguiente paso, vamos a ir hacia adelante y hacia atrás con el pie. Vamos a caminar, caminar, solo que de repente, que voy, que no, que voy, que no. Uno y tres, que voy con la derecha y al cuarto, paro para cambiar a la izquierda. Que voy, que no, que voy, que no, que voy. Tres veces y a la cuarta, paro para cambiar de pie. Lo volvemos a hacer con la derecha y la izquierda, cuatro veces cada vez y cada paso. Uno, dos, tres y paro, para empezar con la izquierda, uno, dos, tres y paro, cuatro. A continuación tenemos una parte un poquito más lenta y vamos a cambiar el peso delante. Ole, aquí va, mismo brazo, misma pierna, dos, tres, cuatro. Y marcamos dos desplantes, dos desplantes es un poco de enfado, así que marcamos uno, dos, uno, dos. Cuando uno está enfadado, uno, dos, uno, dos y pa, y volvemos al centro. Y desde aquí vamos a marcar esa caderita, esa caderita girando un poquito. Y vamos a empezar de nuevo, esa cadera al lado, uno, y esta vez le podemos poner faldita. Tres y cuatro. Y uno, dos, tres, cuatro. Y otra vez, uno, dos, tres y cuatro. Y al otro lado, uno, dos, tres, cuatro. Subiremos arriba porque ya no se repite el otro paso, marcaremos delante. Y dos y tres, que vuelve y cuatro, que vuelve para hacer esos dos desplantes de enfado. Uno, dos, uno, dos. Y en el centro, pa, bien. Y desde ahí vamos a caminar un poquito, vamos a llevar la rumbita al lado. Uno, pa, sale el pie y vuelve a entrar. Sale el pie y que vuelve, que vuelve, que vuelve, y pop. Esa rumbita, esos bracitos, y pop, y pop. Repetiremos de nuevo este paso. Repetiremos los pasos que he explicado anteriormente. Y luego al final, pues bueno, que cada uno se exprese como quiere y baile como quiera. Vale, lo que le salga de dentro. Bien, vamos con esa rumbita. Me ha dicho la luna. ¡Ole, ese rocío jurado, como me gusta! Atención que empezamos. Uno, dos, tres, cuatro. Al otro lado. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres. Voy delante. Que te doy, que no, que te doy, que no, que te doy, que no. Y paro con la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro. Arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Desplante. Uno, dos. Uno, dos. Y giramos. Giro, 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 giro. Uno, espero. Voy lado de nuevo. Dos, tres. Con la faldita. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Lado de nuevo. Uno, dos, tres. Cuatro. Uno, dos, tres. Y delante. Y delante. 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 Y los desplantes. Voy lado. Lado. Dos. Lado. Va. 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 Eso es. Esa salsa. Arriba. Cierro. Dos. Cierro. Tres. Cierro. Otra vez desplante. Y. Va. Libre. Vale. Giro, 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 libre, caminamos, giro, y hacemos un brazo, uno, otro brazo, otro brazo y salsita. Un, dos, atrás. Un, dos, tres, 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 atrás. Un. Camino delante. Atrás. Adelante. Atrás. Aquí coloco. y coloco y giro 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 eso es, bien bravo bien, voy a hacer de nuevo la rumba, Javier, a ver si me sale mejor bien, esta está bien pero bueno, lo intento de nuevo va bien, vamos con esa rumbita de nuevo, de acuerdo esa rumbita, va esos pasitos que hemos memorizado vamos uno, dos tres cambio, uno dos, esas manos tres, cuatro al otro lado, uno dos tres cuatro uno dos tres cuatro delante uno dos tres tres cuatro paro uno dos tres cuatro y delante uno izquierdo cuatro veces tres cuatro se desplante se desplante desplante voy dos uno dos uno dos giramos esa cadera pa giramos giro y me preparo para empezar voy uno dos con la faldita cuatro uno dos tres cuatro voy uno dos tres cuatro uno dos tres paro delante dos tres cuatro desplante dos uno dos un dos lado voy lado voy venga lado que vuelve lado eso es lado lado vale atrás arriba arriba desplante y camino hacia atrás atrás delante libre y brazos 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 rumba salsa un dos tres atrás un dos tres que miro atrás un dos tres atrás un dos tres atrás un dos tres un dos tres atrás a voy delante venga camino me giro sobre mi misma me giro al otro lado como he dicho la luna y eso es bien muy bien bravo bien pues para terminar vamos a terminar con un pequeño saludo un pequeño saludo a ritmo de tanguillo vale un tanguillo de Cádiz que siempre es tan alegre y tiene tanta gracia así que ponemos la música y terminamos un saludo y un aplauso para finalizar la clase un dos tres camino ese caminar de los tanguillos de Cádiz y vamos a sacar el pie uno 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 con el otro pie uno 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 y voy de adelante uno eso es la racina uno 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 y camino ya ve te quiero que no que te quiero que no que te quiero que no que te quiero y con el otro pie que te quiero que no que te quiero que no que te quiero que no que te quiero y marco aquí uno el otro el otro brazo el otro el otro el otro Puladita y arriba. Marco al otro lado. Golpes con los pies. Voy atrás. Arriba. Puladita. Arriba otra vez la rodilla. Voy. Brazos. Coloco de nuevo. Se acabó. Bien. Un final apoteósico. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, lo hago de nuevo, Javier, por si acaso me sale mejor. Venga. No. Bien, vamos con ese tanguillo. Ese tanguillo que tiene tanta gracia caminando chiquititos, pasitos chiquititos. Chiquititos los pasitos. Voy lado. 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 Con el otro pie. Lado. 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 Puladita. Y camino adelante. Camino atrás. Y subo arriba. Delante. Camino. Y atrás. Ya. Poli. Delante. Derecho. Izquierdo. Derecho. Izquierdo. Otra vez. Voy. 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 Y voy. Lado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Al otro lado. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Rodilla arriba. Una. Otra. Una. Otra. Una. Otra. Una. Golpes. Lado. 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 Para el otro lado. Cambiando de pierna. Lado. Lado. Puladita. Delante. Delante. Coloco los brazos. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido una clase fantástica. Gracias.